Este es Lagos, insiste Lagos, basta afuera, centro para la cosa, sí, 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 gol, 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 gol ¡Gol! ¡Gol! Instituto Viene Castillo, señores, al área A ver, no lo vieron por ahora ¡Pisisalve! ¡Gol! De defensa, a los 25 minutos Sigue a los 25 Lo hizo Piri Salves Lagos Buena pelota para Tato Oceto de Careves ¡Gol! 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 ¡Gol!